Y no la vas a andar besuqueando por pasaje, vericueto, por rincones Menos del barrio, ¿me entendiste? Si no me vas a encontrar y van a tener que reconocerte por el odontograma Ahora, lárgate antes que te pise como una cucaracha ¡Vete de acá! Tío, ¿qué tienes? ¿Por qué haces eso? ¿Qué haces ahí? Lo que pasa es que no pueden estar tampoco así, es una... ¡Julio es un buen chico! ¿Un buen chico? Bueno, lo estoy protegiendo de mi sobrina, entonces Tú tienes una hija adolescente y no te gustaría... Mejor cambiamos de tema, ¿sí? Mejor, mejor ¿Y por qué tuvo que aparecerse justo? Ya, tranquilo Yo no soy así ¡Vejito! ¿Qué tienes? Estás válido ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas ayuda? ¿Sabes Kung Fu? No ¿Eres la mujer maravilla? Al menos Entonces no me puedes ayudar, mamita Rosa ¿Qué? Pero... Yo no sabía que el amor dolía así Papi Debería haber algún Antídoto, algún jarabe, alguna inyección Algo que me saque esto tan horrible que siento No, el amor no es horrible El problema es que te has equivocado de persona No te has enamorado de la persona correcta Ya sé No tuve... Nada que ver con eso Fue... Fue como... La primera vez que lo vi lo evité Pero luego la segunda vez Que lo volví a ver Fue como si... Algún bicho me hubiera picado y... Ya Ya no podía dejar de pensar en él Te entiendo perfectamente Debería haber un antídoto, ¿no? Lo importante es que reconoces que ese tipo no te conviene Lo reconozco, papá Pero... Pero luego cuando lo veo No... No reacciono y hago locuras Como lo que le hice al pobre del niño viejo Pobrecito, él no se lo merecía Yo nunca me lo voy a perdonar Sí, pero tampoco puedes... Solucionar el tema Con la primera persona que encuentras Mira, con el tiempo vas a encontrar a alguien Y te vas a enamorar Así como tú encontraste a mamá Ella te ayudó a olvidar a Malena, ¿no? Tu mamá fue mi... Mi compañera de vida Fue mi amiga Fue la madre de mis hijos ¿El amor de tu vida? ¡Sofía! ¡Apaga los brillos del arroz! Ya voy, abuelita Papá, ¿le puedes decir a mi tío Coco Que deja de meterse en mi vida? ¿Qué hizo? ¡Asustó a Julio! ¡Ustedes son igualitos! Bueno, quiero aclarar que Pichón No tuvo nada que ver en mi decisión De mantener a raya a Luis Felipe Yo no entiendo por qué no te gusta Luis Felipe Ay, no voy a negar que es un hombre guapo Pero prefiero no mezclar lo comercial con lo personal Ay, qué aburrida Entonces ya no sientes nada por Pichón Ay, qué pesada eres Para eso chupas tú Déjale en paz Oye, cállate No te metas Que responda Desde niña siempre le escuchábamos hablar de él en el internado Fuimos creciendo y siempre Pichón fue su único amor Sí, es verdad Oye, ¿y hasta nos pasaste algo de tu obsesión por el Pichón? ¿Qué dijiste? ¿Cómo vas a decir eso? ¡Qué feo! ¿Cómo vas a decir que nos pasaste la obsesión por el Pichón? ¿Qué estás hablando, por Dios? ¿Qué más pensada? ¡Cállate, Uchi! ¡Pero cállate y no tope, ¿quieres? ¡Qué cosa, por Dios! Por favor Nunca entendí por qué no te casaste con Pichón Nunca llegaste a la iglesia Bueno, cambié de opinión Eso es todo ¿Dejaste de quererlo? Sí ¿Salud? ¡Salud! 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 Son tantos momentos felices Junto a ti ¿Cómo olvidar el primer vez? ¿Y tú por qué no te has casado? No me digas que hay una malena en tu vida No, 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 no hay ninguna malena No, buena pregunta ¿Por qué no me he casado? No lo sé Cuando murió mi viejo Asumí la responsabilidad de mi familia Y me imagino que no tuve tiempo para pensar en nada más Y mi vida privada pasó a un segundo plano ¿Tu mamá no trabajaba? No, nunca he trabajado Bueno, mi hermano menor tampoco Pero ese no es el tema No pasa por lo económico Porque mi papá le dejó una pensión bastante decente a mi mamá ¿Yo entonces? Ay, perdón ¿Qué metiche soy? ¡Qué metiche que soy! No, no, es bueno Nunca lo hablo con nadie Y capaz verbalizarlo me hace entender algunas cosas ¿Por qué me he quedado solo? ¿Por qué no me casé? A estas alturas sería una tontería Echarle la culpa a mi vieja, ¿no? Bueno, tu mamá es una persona difícil Difícil Es una forma bastante sutil de decirlo Su madre es controladora Celosa Manipuladora Soberbia Egoísta Envidiosa Chismosa Dependiente Sobre todo emocionalmente Y cuando le conviene En fin Tiene todos los defectos que te puedas imaginar Sí, pero es mi madre, Doña Consuelo Y la adoro Ay, perdóname, Coquito No me pude controlar No se llevan muy bien Sí, tienen un pleito ahí Un entripado de hace años Pero Me has hecho pensar No lo sé Creo que La vida se me pasó así Me siento bien solo y Y tal vez no ha llegado la mujer de mi vida ¿No? Aunque se me ocurre decirlo No, no, no maten al monazo Se está enamorado de la chica ¿Me dijo esto? ¿No le está disparando? No La bella Mandó la bestia Ay, Toni, abrázame Necesito un abrazo en este momento Ay, no me veo Toni, protégete Ay, se me echó tarde Tengo que Que poner a remojar los frijoles Que voy a preparar mañana Fue un gusto conversar contigo, Coco Anita Habla con tu hija De la verdad Habla de frente con ella Sí Sí, sí Lo haré Y ya sabes Cuando necesites una oreja Me avisas Gracias No perdes Toco Cuando necesites una oreja Me avisas Qué imbécil Señoras, buenas tardes De Moni De Mono, gracias Igualito Lo haces Bueno Llegamos Llegamos Fue una linda salida, Cristina ¿De verdad te gustó? Claro que sí Estas son una mujer linda Encantadora Conversadora La verdad que la pasé muy bien Gracias No, gracias a ti, Toni Si no me hubieras acompañado Tendría que haber ido solita ¿Solita? No, no Que no se diga Tú sabes que siempre puede contar conmigo ¿Siempre? ¿Siempre? Siempre, siempre Que no se diga más Ay, te tomo la palabra entonces Te la regalo Ay, te la acepto Oye, ya Me voy Que mañana tengo que levantarme tempranito Tú tienes que estar a casa No, yo no estoy cansada Ah, pero yo sí Y me levanto mañana tempranito Ah, bueno Chao, Cristi Chao 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 Chao, Toni Ay, manguera, manguera, manguera Creo que la señorita bien despachadita se le adelantó Sí, pero él no es ningún inocente Él se fue encantado Es un mujer y es un descarado Pero esto, esto no se queda así Oh, gracia, se fregó el don profesor Ay Y Y